Un poco lo que habíamos comentado ya en la parte final de punto final, la decisión del Congreso de la República con 84 votos de... A ver, no es solamente una investigación, no a algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia por algunos hechos en particular. Es a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia en un proceso sumarísimo y hoy día hemos leído también que Lady Camones, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, también va a continuar con una investigación paralela para eventualmente acusar constitucionalmente a alguno o a los siete magistrados. Vamos ahora a analizar un poco la defensa de la Junta Nacional de Justicia. Hoy lo he visto a Aldo Vázquez, hoy he estado en una entrevista con galletitas y prácticamente son unos angelitos de la Junta. Todo mal cuando se analiza desde ese punto de vista el trabajo y a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, vaya, vaya, que mal se ha comportado. Se ha comportado mal desde el inicio. Yo denuncié en el 2021, en un programa en la radio que tenía, la situación irregular de la magistrada Inés Tello. Que en una interpretación auténtica, al mejor estilo de Fujimori en los noventas, los miembros de la Junta, entre amigos, interpretaron más allá de lo que la norma dice, y aquí también creo que lo puse en algún momento del programa, para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, creo que de los 45 hasta los 75. Entre los amigos, y hay que decirlo también, porque esto se enmarca, como lo ha dicho el propio Juan Carlos Tafur, y Jaime de Altaus en Sendas Columnas, dentro de esta guerrita de represalias entre, si se quiere, caviares, Fujimoristas. O finalmente, anticaviares, antifujimoristas, como usted quiere mencionarlo. Lo único que finalmente demuestran es que una secta que no piensa en el país, una visión completamente sectaria de ambos grupos, que se sienten por encima de la autoridad moral unos, y los otros simplemente, en una represalia absoluta, se quieren tumbar todo. Juan Carlos Tafur incluso dice que él no cree, y yo adhiero a esa idea, de que no es que haya un plan en el Congreso de la República y en los partidos políticos que efectivamente se quieren tomar el poder, tienen un plan para hacer algo con esa toma del poder. No, 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 no. Es simplemente reactivo. Como chiquitos, como pataletudos, como lo dije, monitos con metralleta. De un lado y de otro. Y claro, algunos me dirán, pero no con la equidistancia. No, no es equidistancia, es simplemente poner el tema en su justa medida. Un paralelo. Se han cumplido, no sé cuántos años de la muerte, bueno, no, perdón, en septiembre, del golpe de estado de la muerte de Allende, creo que fue el golpe de estado de Pinochet o la muerte de Allende. No, la muerte de Allende fue en septiembre. Pero bueno, ha habido justamente, bueno, sí, claro, claro, estamos en septiembre, ya 10 de septiembre. Sí, exactamente, correcto. Y la discusión en Chile termina siendo, por un lado, y es curioso cómo se repite en el Perú. Por ejemplo, hoy en el diario La República hay una columna de Irma de Laila, siempre con una posición ideológica clara, que dice Allende el estadista, un estadista. Y por otro lado, claro, no, para la derecha, prácticamente Allende estuvo a un paso de convertir a Chile en una Cuba. Y claro, finalmente uno muestra una columna de Augusto Álvarez y piensa, al igual que en el caso del Perú, porque no se puede tener una postura que es la que manda el sentido común. El gobierno de Allende fue un fracaso. Y Pinochet dio un golpe de estado en el cual mató a gente inocente. Es decir, Pinochet fue un dictador y Allende fue un mal gobernante que quizás, si le dabas más tiempo, hubiese terminado convirtiendo a Chile en Cuba. Tomas una posición u otra, yo creo que, no, simplemente habría que leer o ver la historia con los dos ojos bien abiertos. Y no solamente con uno, ¿no? Con el izquierdo o con el derecho. O sea, ahí están los hechos para analizarse de manera fría. Pero bueno, siempre el tema de la ideología. Entonces, separamos ese tema y vemos que efectivamente un Congreso de la República, lleno de sinvergüenzas, en su mayoría, yo siempre digo, cuando hablo así generalizo, siempre dejo a buen recaudo esas excepciones que confirman la regla. Se quiere tumbar a la Junta Nacional de Justicia en esta guerrita de represalias, a la cual, repito, en el artículo de Juan Carlos Tafur, suma a Perú Libre Vladimir Cerrón. Ustedes lo verán en sus Twitter, este odio contra los cavianes, por lo tanto, hay que cortarles la cabeza a todos. Y claro, uno se pregunta por qué el Congreso de la República, en vez de tomar estas medidas, estas revanchas, ¿no?, de Bebito, el dueño de la pelota, no se concentra finalmente, si es que le preocupa la manera como la Junta Nacional de Justicia ha trabajado, en cambiar las reglas de juego, para que efectivamente se elijan a mejores miembros de la Junta Nacional de Justicia, cambiar las normas de fondo, para que el sistema funcione mejor. Pero no, nadie ve eso, porque debe ser mucha chamba, ¿no?, y finalmente, pues, no saboreas esa venganza en plato frío. Eso por un lado. Entonces, un Congreso de la República que me parece que hace mal, completamente mal. Yo acá lo dije cuando critiqué la denuncia de Patricia Chirinos, iban en esa línea, ¿no?, y se quieren finalmente tumbar a las siete, a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia. Rebo y ahora regreso a lo que ha sido la Junta Nacional de Justicia, porque el lloriqueo que plantea Aldo Vázquez y algunos miembros de la Junta, hay algunos que decorosamente se mantienen en silencio. Y es más, ahora veo al señor Walter Albán, que justamente en su momento representaba esa otra cara de la moneda. Ah, si no este de los míos, Campañita. Ahí de él es la República, me tumbo al que no me gusta, porque yo quiero que Pablo Sánchez se quede, porque de los míos. Y además nos contraten algunas asesorías. Exactamente lo mismo. Pero ahora sale, ¿no?, con el lloriqueo y se pone duro todavía. Sin vergüenza, le dice al fiscal de la Nación, parece un periodista, un loquito periodista, Walter Albán. Sin déresis, por favor. Y no comenta efectivamente todos los casos cuestionables de la Junta Nacional de Justicia. Yo decía, ayer me tiré una hora y media escuchando la sesión en la cual ratifican o no a la fiscal suprema, exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Y las preguntas que le hacen sobre el tema de sus cursos, que finalmente no tenía cómo demostrar, parece que se habían comprado en sendas denuncias que sacaron medios de comunicación, no hay ninguna pregunta que la apriete. ¿Y qué le parece el papel del MIDIS en la lucha contra la mujer? ¿Y usted qué cree? ¿Cómo aporta la cooperación internacional en el trabajo del Ministerio Público? Una vergüenza vieja. Es decir, y se lo decía Pedro Tenorio, Cruz Silva, una activista, ¿no?, de los derechos humanos, obviamente de izquierda, trabaja en IDL. Si esa entrevista se le hubiesen hecho a Patricia Benavides, se habría ido hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a reclamar que la Junta Nacional de Justicia está vendida. Y sin embargo, cuestionamientos similares respecto de los estudios de Zoraida Ábalos, agüita tibia, no pasó absolutamente nada. Pero repito, eso no es una causa grave, una falta grave para que sean removidos y menos los siete. El tema de Inés Vía Bonilla, yo decía... Perdón, no es Inés Vía, este... Corrígeme con el nombre, por favor, José. Inés Vía, creo que sí. Inés Vía Bonilla, claro, ex juez. 75 años se zurraron en la norma. Y han sido tan poca cosa en la Junta Nacional de Justicia que, claro, ellos han podido exigirle al Congreso, a quien sea, señores, esta es la decisión que hemos tomado, póngalo, por favor, por escrito, que ya no es que tiene que tener menos de 75 para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Porque al haberlo interpretado, ellos, los siete, dicen que Inés Vía se preocupó por el tema, lo planteó antes y pidieron una asesoría. El tema es que entre los siete se taparon y finalmente decidieron hacer esa interpretación. El tema puntual es que no hay nada sobre la mesa. Es una interpretación auténtica, igualita que la de Fujimori. Porque puede ser que cuando cumple el mandato de ellos entren nuevos siete magistrados y la posición de esos siete magistrados sea distinta. Porque finalmente es un tema de interpretación. La interpretación apuntaba mucho más a que solamente hasta los 75 puede ser magistrado. Mi punto es que lo han interpretado como ellos han querido, pero ni siquiera han tenido el coraje y el trabajo legal de decir, bueno, señores, a partir de ahora esto es así, póngamelo por escrito. No, repito, va a quedar a merced de que los otros miembros de la Junta que vengan en el futuro tengan esa misma interpretación que han tenido los siete. O sea, una interpretación auténtica. Lo que a mí me provoca porque Inés Villa me cae bien, es mi amiga, etcétera, etcétera. Un desastre. Después lo de Zoraida Ábalos, que en el caso de Patricia Benavides sí la están investigando y en el caso de Zoraida Ábalos, nones. Pero repito, eso no justifica, porque no es una falta grave. No es el caso del Consejo Nacional de la Magistratura. Lo dice también Jaime Altados en su columna. Lo de Zoraida Ábalos en el Congreso sacarla por el tema de no haber investigado a Martín Vizcarra era cuestionable, era criticable. Para mí, yo lo decía la vez pasada, no voy a extrañar a Zoraida Ábalos. Me parece un elemento nefasto que ha habido en el Ministerio Público. Pero esa es una opinión. No le puedes inhabilitar en el Congreso de la República porque eso no te gustó. Y además, ella finalmente cumplía de alguna manera lo que había sido un antecedente en muchos años, no abrir la investigación. Ella sí la abrió, a diferencia de otros. Pero, sin embargo, dijo la suspenso hasta más adelante. Patricia Benavides, perdón, Pablo Sánchez vino y finalmente la cambió. Entonces, por una posición que ella haya tenido no corresponde una falta grave. Y luego, vamos a entrar ahora al tema del Congreso de la República per se. Es decir, las personas que van a sancionar y van a definir si es que se va o no los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia. Hay, por ejemplo, cuatro congresistas, hay congresistas mucho a sueldos, Rocio Torres, María Acuña, Jedy Juárez, está, por ejemplo, Elvis Vergara, de Acción Popular. O sea, ¿qué congreso es esa macana? Entonces, claro, tienes por un lado una Junta Nacional de Justicia que podría ser mucho mejor y para eso se podría abocar los congresistas de la República a modificar la norma para hacer mejor la elección. Pero no, deciden cortarle la cabeza y ¿quiénes más? ¿Quiénes van a decir el corte de cabeza? Estos personajes, o sea, ¿en dónde estamos? No entiendo, una locura. Cuidado con los excesos, es la columna que escribía Jaime Altau, se la recomiendo. Voy a leer una cortita, mucho hablado con este tema, ¿no? Otra también de Tafur, los clásicos versus los cabiales, ese está el día de ayer en el portal Sudaca. Ahora, normalmente como dije con Pedro, la argumentación de salir acá, ¿no? querer manipular a un sujeto de la ONU que finalmente se adelanta con un anuncio, o sea, todo mal. Esto nos habla de esa ideologización que yo criticaba en organismos internacionales. Ven rápidamente cómo se alinea si la menor sindés, sino simplemente como un activista ideológico, el patita de la ONU que sacó ese comunicado. Sin ni siquiera esperar efectivamente a ver, a conocer, a leer, a saber. Nada, ¡bum! Se manda por delante. Eso nos lleva a decir pues que efectivamente todo está así, desde los organismos internacionales polarizados en los cuales yo no analizo, yo no veo, yo no analizo caso por caso, sino simplemente es de los míos, ahí estoy. Como decía esa figurita que yo pintaba de Idan Bremer, ¿no? Cuéntame, ¿qué ha pasado? Ah, yo sé qué ha pasado. ¿Ya tienes una posición? No, no, no. Primero dime, ¿quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha hecho? Porque si es de los míos, no pasó nada. Pero si es de mis enemigos, ¡horror! ¡Escándalo! Así parece que es la manera como se tratan las cosas ahora en nuestro país. No es por el hecho per se, sino finalmente de quién lo comete si es mi amigo todo bien, si es mi enemigo todo mal. ¡Escándalo! ¡Reacción ciudadana es nuestra única salida! Dice Walter Alván en la República. Pero bueno, no es moco de pago. Hay que finalmente cuestionar ambos y hay que exigir que ambos se dejen de pataletas, que terminen con la guerra de represalias y que empiecen a comenzar, que empiecen a pensar, perdón, en nosotros como país. Esa es la prioridad. No sus peleitas, sus represalias, ¿no? Todos sus temores, sus inseguridades, sus complejos. Vamos con el otro tema ahora. Y...